Hey que tal a todos como están aquí Tech con un nuevo video de Fortnite Battle Royale donde voy a enseñarles como editar las piezas que construyen para poder tener mucha más flexibilidad a la ofensiva y la defensiva también esto les va a servir para hacer cosas locas como el zorro, el cangrejo y la llama que existen en el mapa que son mucho, mucho más avanzadas en caso de que este video les sea útil no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos pero vamos a ver estas ediciones de construcción avanzadas antes de comenzar debo aclarar que esta información la estoy sacando de un posteo del usuario Denma en los foros de Fortnite en la página de Epic así que les voy a dejar el link en la descripción del video para que chequen la fuente original de esto en lo que respecta a la guía iré editando cada segmento paredes, pisos, rampas y techos y básicamente se explican solos entonces no voy a hablar así que si a alguno les llama la atención pueden ver la descripción del video para ver tiempos específicos de cada uno de ellos a la guía iré editando cada uno de ellos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete al canal para más tips de Patro Royale y Destiny 2 aquí en el canal. Nos estamos viendo pronto. Chao.